Luego de analizar el por qué Peña Nieto no ha legalizado las bodas entre muros y mexicanos recordé que tengo un trabajo que hacer emputar a algún español sobrevalorado para lograr comprarme la Playstation 4 gracias a sus arenosos fanboys y qué mejor youtuber para hacerlo que AuronPlay el Drácula de YouTube